Muy bienvenidos a mi canal Tavilaco. Hoy vamos a aprender a tejer este bonito gorro. Está hecho con punto jazmín y forma estas bonitas flores de seis pétalos. Verás que es muy fácil de hacer. He grabado las primeras vueltas de la parte de la coronilla enteras para que las tejamos juntos y no tengas ninguna pérdida a la hora de tejerlo y a partir de la coronilla hacia el largo te daré indicaciones porque va a ser repetir la misma vuelta pero te acompaño en todas las primeras vueltas para que no te pierdas así que espero que disfrutes mucho de este vídeo si te gusta déjame un like suscríbete a este canal para ver nuevos proyectos y déjame algún comentario y vamos con los materiales y el paso a paso los materiales que vamos a utilizar es esta lana de de rosas craps el modelo mogollón del que utilizamos hace poquito para tejer un chal que tengo en mi canal y es una lana muy muy gustosa es muy agradable es 100% acrílica este ovillo tiene bastantes metros pero aquí aproximadamente me quedarán unos 80 gramos pero os dejaré por aquí anotado la cantidad de gramos para que sepáis y tengáis una idea para el gorro voy a tejerlo con una aguja de 3 milímetros no quiero que sea muy grande para que el gorro quede bien fijado en la cabeza no nos quede flojo y también utilizaré algún marcador para el inicio de la vuelta os voy a decir el grosor de la hebra del hilo para que tengáis una idea una referencia en vuestros ovillos aproximadamente como veis son unos 2 milímetros de grosor y ahora sí vamos con el paso a paso comenzamos haciendo un anillo mágico dejamos la hebra cortita por delante enrollamos la hebra larga por nuestros tres dedos sujetamos traemos de la hebra larga y soltamos y ya tenemos aquí nuestro anillo mágico que si tiramos de la hebra corta se reduce su tamaño no vamos a hacer punto deslizado ni nada directamente estiramos de la hebra una altura aproximada de un punto alto para que tengáis una idea y ahora cogemos lazada en el ganchillo nos vamos dentro del anillo y estiramos de la hebra y este será el primero cogemos lazada en el ganchillo estiramos de la arena el segundo cogemos lazada estiramos de la hebra el tercero y ahora ponemos el dedo índice aquí delante para sujetar traemos de la hebra la pasamos por todas las anillas a la vez y de nuevo aquí volvemos a pasar y hacemos un punto deslizado vamos a repetir de nuevo lentamente para que veáis es muy sencillo y quizás al principio os puede costar un poquito lo de poner el dedo índice pero es muy fácil este punto estiramos de nuevo de la hebra volvemos a coger lazada nos introducimos la aguja por aquí por el punto deslizado que hemos hecho traemos la primera lazada una cogemos hebra la segunda lazada dos cogemos hebra y la tercera lazada tres y ya tenemos nuestro bucle ahora nos vamos al centro del anillo sin cerrarlo cogemos lazada y nos vamos aquí al centro del anillo y hacemos otro bucle uno dos y tres colocamos el dedo índice aquí encima traemos hebra pasamos por todos los bucles a la vez y de nuevo por la anilla que se forma al colocar el dedo índice pasamos la aguja y traemos la hebra por aquí y hacemos un punto deslizado estiramos bien es este puntito deslizado tiramos un poquito del anillo mágico para cerrarlo y se van formando los pétalos que son bucles vamos a seguir haciéndolo de nuevo estiramos un poquito de la hebra para darle siempre más o menos la misma altura cogemos lazada en el ganchillo pasamos por el punto deslizado que se forma una vez 2 y tres veces de nuevo cogemos hebra y nos vamos al centro una vez 2 2 y tres veces colocamos nuestro dedo índice aquí encima traemos la hebra pasamos por aquí por la anilla que se ha formado al colocar el dedo encima y hacemos un punto deslizado y veis ya se va formando los pétalos de la flor nuestro bucle de nuevo estiramos la hebra cogemos lazada pasamos por el punto el puntito deslizado que hemos hecho traemos hebra una vez 2 y tres veces nos vamos al centro del anillo sin cerrar este bucle cogemos hebra nos vamos al centro del anillo estiramos 1 2 y tres veces colocamos el dedo índice aquí traemos la hebra pasamos por todos los bucles y ahora por la anillita que se forma al colocar el dedo también por aquí y traemos hebra y cerramos y se hace el puntito deslizado veis ya tenemos 1 2 3 4 bucles que forman cuatro pétalos necesitamos tener seis pétalos para cerrar nuestra flor así que de nuevo repetimos estiramos y pasamos por el punto deslizado este de aquí este puntito 1 2 y tres veces nos vamos cogemos hebra y nos vamos al centro del anillo 1 2 y tres veces colocamos el dedo índice pisando aquí el hilo que no se nos escape traemos hebra pasamos por todos los bucles pasamos por la anillita que se forma y por la hebra y hacemos el punto deslizado estiramos un poquito de la hebra y veis ya se está formando nuestra flor vamos a acabarla porque nos queda un pétalo 1, 2, 3, 4, 5, nos falta uno estiramos de la hebra volvemos a pasar por el punto deslizado 1, 2, y tres veces ahora cogemos hebra nos vamos aquí al centro 1, 2, y tres veces no cerramos nos vamos al primer pétalo al primer puntito deslizado que se ha formado pasamos por aquí la aguja traemos hebra 1 2 y tres veces y ahora pisamos hilo traemos hebra y pasamos por todos los bucles a la vez de nuevo por la anilla y traemos hebra para fijar bien nuestros bucles estiramos de la hebra cortita para que lo veáis y un poquito de esto y como veis ya tenemos formado nuestra flor nuestra primera vuelta es muy sencillo de hacer es un punto que queda muy bonito y es muy fácil solo hay que cogerle el punto al hacer el punto valga la redundancia así que vamos a hacer la vuelta número 2 comenzamos la vuelta número 2 y empezamos igual que hemos comenzado nuestra vuelta 1 estiramos de la hebra para darle la altura aproximadamente siempre más o menos la misma altura cogemos lazada nos vamos aquí al puntito deslizado al puntito deslizado que se forma traemos hebra 1 cogemos lazada 2 cogemos lazada y tres veces nos vamos aquí al centro de la otra flor cogemos hebra siempre primero cogemos hebra nos vamos aquí al puntito deslizado 1 2 y tres veces pisamos con el dedo índice traemos nuestra hebra pasamos por todas las anillas y de nuevo pasamos por aquí el anillo que se forma al poner el dedo índice traemos la hebra y cerramos y aquí vamos a colocar un marcador porque este es el inicio de nuestra segunda vuelta y nos va a ayudar a saber por dónde vamos estiramos de la hebra para darle la altura cogemos lazada y nos vamos aquí al huequito del punto deslizado 1 2 y tres veces 1 nos vamos al centro de la otra flor cogemos lazada 1 2 y tres veces pisamos con el dedo índice traemos hebra pasamos por las anillas y por la anillita que se forma traemos de nuevo la hebra con esto fijamos si os fijáis este pétalo que estamos haciendo ahora esta flor ya tiene aquí 1 2 3 4 y 5 bucles siempre que en la flor tengáis 5 bucles en vez de hacer 2 bucles haremos 3 ¿qué quiere decir? que ahora en vez de hacer 2 como hemos hecho vamos a hacer 3 porque con eso cerramos la flor y cambiamos de vértice nos vamos a la siguiente flor vamos a verlo estiramos la hebra cogemos lazada nos vamos por el anillo por el punto deslizado 1 2 y tres veces nos vamos al centro de la flor cogiendo siempre primero lazada 1 2 y tres veces y ahora como vamos a cambiar de vértice nos vamos a la otra flor pues cogemos lazada y nos vamos al centro de la otra flor 1 2 y 3 pisamos con el dedo índice traemos la hebra traemos la hebra pasamos por la anillita y después volvemos a pasar y hacemos un punto deslizado y veis hemos cerrado esta flor que tiene 6 bucles 6 pétalos esta tiene 4 pétalos cuando tenga 4 tenemos que hacer 2 bucles estiramos de la hebra cogemos lazada vamos al punto deslizado y hacemos 1 2 y 3 siempre es lo mismo cogemos lazada nos vamos al centro de la otra flor 1 2 y 3 pisamos traemos hebra y ahora la anilla que se forma traemos de nuevo la hebra ya tenemos 5 bucles en esta flor 5 pétalos que nos tocaría hacer 3 bucles para cerrar nuestra flor y cambiar de vértice a la siguiente flor así que vamos a ello estiramos por el punto deslizado 1 2 y 3 veces nos vamos al centro cogemos hebra 1 2 y 3 veces y nos vamos al centro de la otra flor cogemos hebra 1 2 y 3 veces pisamos con el dedo índice traemos la hebra pasando por todas las anillas pasamos por esta anilla y cerramos con punto deslizado y cerramos con punto deslizado ya tenemos nuestra flor lista porque tiene los 6 bucles ahora la siguiente flor veis que se ve aquí tiene 4 bucles con lo que tendríamos que hacer 2 bucles estiramos de la hebra 1 2 y 3 veces nos vamos al centro de la flor 1 2 y 3 veces pisamos con el dedo índice traemos la hebra y cerramos con punto deslizado ya tenemos 5 bucles ahora nos tocarían 3 para finalizar la flor y cambiar a la siguiente flor cambiar de vértice estiramos la hebra y pasamos 1 2 y 3 veces nos vamos al centro de la siguiente flor 1 2 y 3 veces y nos vamos a la siguiente flor veis que tiene 3 bucles 1 2 y 3 veces dedo índice pisamos traemos hebra todas las anillas y ahora cerramos tenemos formada esta flor la siguiente tiene 4 bucles así que nos toca hacer 2 bucles estiramos hebra 1 2 y 3 en el siguiente cogemos hebra 1 2 y 3 echamos con el dedo índice traemos hebra pasamos por la anillita y cerramos con punto deslizado tenemos 5 bucles tenemos que hacer ahora los 3 para cerrar esta flor y cambiar de vértice a la siguiente flor estiramos de la hebra siempre por el punto deslizado 1 2 y 3 nos vamos al centro de la otra flor 1 2 2 y 3 y nos vamos a la otra flor cogemos hebra 1 2 y 3 pisamos con el dedo índice traemos hebra pasamos por todas las anillas y cerramos y cerramos con punto deslizado la siguiente flor tiene 4 bucles 4 pétalos nos toca hacer 2 bucles estiramos de la hebra 1 2 y 3 cogemos hebra y nos vamos al centro de la otra flor 1 2 y 3 pisamos con el dedo índice traemos la hebra por todas las argollas pasamos por aquí y cerramos y aquí tenemos 5 bucles que nos toca hacer 3 bucles para cerrar y cambiar de vértice estiramos la hebra 1 2 2 y 3 cogemos la azada nos vamos al centro de la otra flor 1 2 y 3 y nos vamos a la siguiente flor cogemos la azada 1 2 y 3 pisamos con el dedo índice traemos hebra y pasamos por todas las anillas pues por la otra anillita y hacemos un punto deslizado ya tenemos los 6 pétalos y aquí tenemos 5 así que nos toca hacer los 3 pétalos para acabar la flor y acabar nuestra vuelta estiramos de la hebra 1 2 y 3 nos vamos al centro 1 2 y 3 y ahora nos vamos aquí al puntito este 1 2 y 3 pisamos con dedo índice traemos hebra por todas las anillas pasamos por la anilla y hacemos un punto deslizado y ya tenemos acabada nuestra segunda vuelta como veis se van formando las flores que siempre tendréis que calcular que tengáis 6 pétalos en cada una de ellas vamos a nuestra tercera vuelta vamos a quitar el marcador y empezamos la tercera vuelta estiramos un poquito y siempre vamos a hacer el mismo punto que como veis es muy fácil y hace un dibujo precioso cogemos hebra 3 veces 1 2 y 3 y siempre comenzaremos la vuelta con 2 bucles de hecho la flor que vamos a hacer ahora tiene 4 pétalos así que tenemos que hacer 2 bucles pero siempre iniciaremos la vuelta con 2 bucles nos vamos al centro de la siguiente cogemos hebra 1 2 y 3 pisamos con dedo índice traemos la hebra pasamos y cerramos y aquí vamos a colocar nuestro marcador porque es el inicio de la tercera vuelta continuamos aquí ya nos encontramos 5 pétalos los 5 bucles solo queda un bucle así que nos toca hacer 3 bucles uno para cerrar esta vuelta y para desplazarnos a la flor siguiente que es el siguiente vértice estiramos de la hebra traemos lazada 1 2 2 y 3 y 3 2 y 3 y nos desplazamos a la siguiente flor 1 2 y 3 cerramos y el punto deslizado deslizado ya tenemos hecha nuestra flor de 6 pétalos esta tiene 4 pétalos así que nos toca hacer un punto doble de 2 bucles estiramos la hebra que entendáis siempre que eso os va a ayudar os va a resultar más fácil que cuando es muy fácil de seguir este punto solo hay que entender que si la flor tiene 4 bucles 4 pétalos necesitamos hacer 2 bucles porque después necesitaremos hacer otro bucle más para que tenga 6 si la flor ya tiene 5 5 bucles 5 pétalos solo nos queda hacer 1 si hiciéramos 2 después habría que hacer otros 2 más y nos saldrían 7 así que siguiendo ese patrón cuando necesitemos aumentar un pétalo 2 bucles cuando necesitemos aumentar el pétalo y cambiar de vértice 3 bucles cambiar de vértice o cambiar a la siguiente flor esa es la secuencia del patrón por eso es muy fácil y si lo entendéis bien os va a costar muy poco seguirlo es muy sencillo así que ahora esta flor tiene 4 pétalos nos toca hacer 2 bucles estiramos de la hebra 1 2 y 3 vamos aquí al centro de la otra flor 1 2 y 3 pisamos pasamos la hebra y hacemos nuestro punto deslizado ahora como ya tiene 5 bucles necesitamos cerrar esta flor y pasar a la siguiente así que hacemos 3 bucles estiramos la hebra pasamos 1 2 y 3 hacemos hebra en el centro 1 2 y 3 y aquí en la siguiente flor 1 2 y 3 pisamos la hebra traemos hebra por todas las anillas y cerramos y cerramos con punto deslizado tenemos 5 bucles en esta flor pues lo mismo tenemos que hacer 3 bucles para cerrarla 1 2 y 3 cogemos hebra 1 2 y 3 y ahora nos pasamos a la siguiente flor cogemos hebra y aquí en el centro 1 2 y 3 pasamos con dedo índice pasamos hebra por todos los pétalos y cerramos tenemos 4 pétalos así que nos toca hacer 2 bucles porque cada flor tiene 6 pétalos estiramos de la hebra 1 2 y 3 siguiente 1 2 y 3 cerramos hacemos el punto deslizado ahora ya tenemos 5 bucles queremos cerrar la flor e irnos a la siguiente flor así que hacemos 3 bucles estiramos de la hebra 1 2 y 3 cogemos hebra en el centro 1 2 y 3 cogemos hebra y nos vamos a la siguiente 1 2 y 3 pasamos hebra y hacemos nuestro punto deslizado tenemos los 6 bucles aquí y en esta flor tenemos 5 con lo que también tenemos que hacer 3 bucles 1, 2, 3, 4 y 5 estiramos de la hebra 1 2 y 3 nos vamos a la siguiente flor cogiendo hebra 1 2 y 3 y ahora nos vamos a la otra flor cogiendo hebra 1 2 y 3 pasamos traemos la hebra y cerramos con punto deslizado 4 pétalos así que nos toca hacer 2 pétalos tiramos de la hebra 1 2 y 3 y cerramos de la hebra 1 2 y 3 ahora ya tenemos los 5 pétalos nos toca hacer los 3 bucles para cerrar el pétalo e irnos al otro vértice a la otra flor estiramos un poquito cada uno y y y y y y y y y en esta tenemos los cinco bucles lo mismo hay que hacer tres pétalos nos vamos a la otra flor y hacemos el tercer bucle tenemos nuestros seis pétalos tenemos aquí la otra flor dibujada y hay cuatro pétalos así que tenemos que hacer dos bucles estiramos de la hebra hacemos uno dos y tres cogemos la lazada 1, 2, 3, cerramos y cerramos ya tenemos cinco bucles así que ahora hacemos los tres bucles vamos en la otra flor la siguiente flor tiene cinco bucles así que tenemos que hacer tres bucles siempre que tengan cinco bucles tres bucles que tienen cuatro hay que hacer dos y luego haremos los tres esta flor tiene cuatro bucles lo veis entonces tenemos que hacer dos bucles estiramos uno dos y tres uno dos y tres haremos hebra y cerramos ahora tiene cinco bucles así que hacemos tres tres dos y 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 ya tenemos uno dos tres cuatro cinco seis los seis bucles en este no quedan son cinco bucles nos queda un bucle así que te nos toca hacer tres bucles tiramos un poquito y hacemos los tres bucles y 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 ya tenemos nuestros seis pétalos nos queda esta flor de cinco pétalos que se nos ha caído ahora el marcador así que estiramos un poquito y hacemos los tres últimos bucles uno y 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 nos vamos a la siguiente flor uno y 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 punto y y ahora os enseño un poquito para que veáis el dibujo queda como si fuera prácticamente un hexágono pero de este van formando los pétalos de la flor que tendréis que ir comprobando que tengáis seis pétalos, porque si en alguno tenéis siete pétalos o cinco, lo tendréis que deshacer y corregir, por eso lo tenéis que controlar muy bien. Pero veis el punto queda muy bonito, es muy agradable, tanto por el lado del interior como por fuera, es muy esponjoso y agradable, es muy fácil de tejer. Así que vamos a comenzar ahora nuestra cuarta vuelta. Comenzamos nuestra cuarta vuelta y como siempre vamos a comenzar con dos bucles, siempre comenzamos con dos, porque si os fijáis la flor siempre tiene cuatro pétalos, así que comenzaremos siempre las vueltas con dos bucles, estiramos y hacemos nuestros tres puntos, dos y tres. Cogemos hebra y en el siguiente uno, dos y tres. Caemos hebra, pasamos, pasamos por la anillita y hacemos un punto deslizado y aquí vamos a colocar nuestro marcador, que no se nos caiga, porque será el inicio de nuestra cuarta vuelta. Observamos, veis aquí hay cinco pétalos, tenemos que hacer tres bucles, estiramos de la hebra, uno, dos y tres. Nos vamos a la siguiente, uno, dos y tres. Pisamos, traemos hebra y cerramos. Siguiente pétalo, lo mismo, tenemos cinco bucles, tenemos que hacer tres, siempre que tengamos cinco pétalos, tres bucles. Tenemos cuatro pétalos, dos bucles. Estiramos de la hebra, dos y tres. Uno, dos y tres. Y en el tercero, uno, dos y tres. Pasamos, traemos hebra y cerramos. Cuatro pétalos, ¿cuánto hay que hacer? Dos bucles. Muy bien, ya nos lo hemos aprendido. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Cerramos y hacemos nuestro punto deslizado. Siguiente flor, cinco bucles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tres bucles. Uno, dos y tres. 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 Cerramos. Cerramos, punto deslizado y ya tenemos nuestra flor y la siguiente que tiene cinco pétalos con lo que tenemos que hacer tres bucles. Uno, dos y tres. 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 Siguiente flor, tiene cuatro pétalos. Nos toca hacer dos bucles. Estiramos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Pregamos, punto deslizado y ahora ya la flor tiene cinco bucles. Así que tenemos que hacer los tres bucles. Estiramos. Siempre por el punto deslizados. Siempre por el punto deslizado. Acordaros. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Vamos a la siguiente flor. Uno, dos y tres. Cerramos y cerramos con punto deslizado. Cinco pétalos. Cinco pétalos. Cinco pétalos. Lo mismo, tres bucles. Cerramos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Perdón, me falta un pétalo. Claro, si yo lo cerrar aquí no tendría manera de irme a la otra flor, al otro vértice. Así que es muy difícil que te equivoques. Porque si yo lo cierro, mira, vamos a hacer la prueba. Lo cierro. Ahora, ¿cómo me desplazo yo a la otra flor? No tengo manera de desplazarme porque estoy en la flor anterior. Por eso, para poderme desplazar, cerrar la flor y desplazarme, necesito tres bucles. Esta ha sido una demostración para que veáis que si os equivocáis va a ser fácil de distinguirlo. Hacemos nuestros tres bucles porque la flor tiene cinco bucles. Tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Y nuestro punto deslizado. Siguiente flor. Tiene cinco bucles. Lo mismo, nos toca hacer tres bucles. Tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Siguiente flor. Cuatro bucles. Así que haremos dos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Cerramos. Punto deslizado. Ahora la flor tiene cinco bucles. Tengo que hacer tres bucles. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Y tres. Cogemos hebra. Nos vamos a la siguiente. Uno, dos y tres. Cerramos. Y punto deslizado. Tenemos nuestra flor cerrada con seis pétalos. Nos vamos a la siguiente y ya tenemos cinco. Con lo que nos toca hacer los tres bucles. Tres. Estiramos. Uno, dos y tres. Cerramos. Cerramos. Tenemos cinco pétalos. Estiramos y lo mismo. Tres bucles. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Siguiente flor. Cuatro bucles. Estiramos. Uno, dos y tres. Tenemos cinco bucles en nuestra flor. Así que nos toca hacer los tres bucles. Estiramos. Uno, dos y tres. Cogemos lazada. Uno, dos y tres. Cogemos lazada. Uno, dos y tres. Cerramos. Pasando por todas las anillas nuestro punto deslizado. El siguiente tiene cinco pétalos. Nos toca hacer tres bucles. Estiramos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Vamos y nuestro punto deslizado. Siguiente flor. Tiene cinco pétalos. Nos toca hacer los tres pétalos, los tres bucles. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Cerramos. Cerramos. Cuatro pétalos. Tenemos que hacer dos bucles. Tres, tiramos. Tiramos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Cinco pétalos. Nos toca hacer tres bucles. Tres, tres, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Estamos llegando casi al final de la vuelta. Dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Cerramos. 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 Esta flor tiene cinco pétalos, con lo que nos toca hacer tres bucles. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. damos y cerramos nos encontramos con esta que tiene cinco bucles así que tenemos que hacer tres bucles 1 2 y 3 y nos vamos aquí quitamos nuestro marcador ya llegamos al final de nuestra vuelta y hacemos 1 2 y 3 pasamos la hebra y hacemos nuestro punto de pieza estamos bien y ya tenemos nuestra cuarta vuelta terminada que si veis se va formando como una especie de hexágono en el gorro parece difícil pero es muy sencillo de hacer de hecho os estoy acompañando en cada vuelta para que no tengáis pérdida y lo podáis hacer bien pero ya sabéis si en la flor hay cuatro pétalos tenemos que tejer dos bucles si en la flor hay cinco pétalos tenemos que tejer tres bucles vamos a pasar a la vuelta siguiente comenzamos la vuelta número cinco que como siempre os he comentado las vueltas se inician con dos bucles de hecho veis que este esta flor tiene cuatro bucles entonces estiramos de la hebra y hacemos nuestros dos bucles 1 2 y 3 hacemos lazada y nos vamos a la siguiente flor 1 2 y 3 cerramos y hacemos nuestro punto deslizado y aquí vamos a colocar el marcador para saber dónde tenemos que finalizar esta va a ser la última vuelta de lo que es la base del gorrito como veis no la base de arriba de la cabeza a partir de aquí haremos un punto muy similar para darle altura pero será mucho más rápido esta vuelta os voy a dejar que la dejáis vosotros solos antes de continuar la vuelta número 5 os quiero explicar algo para que os ayude a seguir el patrón ahora mismo lo que estamos tejiendo es la parte de la base de la cabeza del gorrito y después le daremos altura a nuestro gorro entonces en mi caso como yo ya he tejido otros gorros igual que este en mi caso la vuelta 5 será suficiente pero si vosotros necesitáis más cantidad de vueltas porque sea para una cabeza más grande pues quiero daros un pequeño truco para que os resulte más fácil seguir el patrón el truco es el siguiente hemos empezado la vuelta 5 este es el primer punto que hemos hecho que le hemos puesto nuestro marcador y entonces si os fijáis el patrón hace como si fuera una figura tipo hexágono bueno pues conforme avanzáis vais mirando las flores veis esta tiene 5 pétalos esta tiene 4 esta tiene 4 y aquí tenemos esta que tiene 3 aquí le vamos a colocar un marcador siguiente 4 4 4 4 y este tiene 4 4 4 y este tiene 3 4 4 4 y 3 de nuevo otro marcador y de nuevo nos encontramos con otro que solo tiene 3 pétalos así hasta que tenemos aquí el inicio que es el punto primer punto que hemos hecho bueno que os quiero y os quiero dar a entender que vamos a continuar dando los que vosotros vais a ir avanzando aquí tenemos 5 pétalos en la primera flor que vamos a hacer y sabéis que cuando hay 5 pétalos hay que hacer 3 bucles y os va a seguir pasando que vais a tener que hacer 3 bucles cuando lleguéis a este a esta esquina este marcador os ayudará a saber que aquí vamos a hacer 2 bucles tendréis que hacer 2 bucles en cada una de las esquinas y de esa forma os ayudará a entender mejor el patrón iréis haciendo 3 bucles y en las esquinas 2 bucles acordaros siempre que el patrón funciona de forma que cada flor tiene que tener 6 pétalos si la flor solo tiene 4 pétalos haremos 2 bucles si la flor tiene 5 pétalos haremos 3 bucles espero que con esto os quede más claro ya estamos acabando la quinta vuelta y nos toca hacer nuestros 3 pétalos ya tenemos la base de nuestro 3 bucles y el puntito deslizado Ya tenemos la base de nuestra cabeza que como veis sigue siendo una figura como un hexágono. Esta es la parte de arriba de nuestra cabeza, lo que es la parte de la coronilla. Yo os voy a decir las medidas para que tengáis una referencia. En diagonal mide 17 centímetros. Así en vertical 16. Más o menos es para un diámetro de entre unos 55-58 centímetros de diámetro. Para una medida de adulto, de una medida de cabeza normal, es suficiente. Si vosotros tuvierais que continuar ampliando las vueltas, que si lo tenéis que hacer en ese caso sería repetir la vuelta número 5 una y otra vez, podéis hacer lo que hemos hecho al hacer la vuelta número 5. Buscar los puntos, las flores que tienen los tres pétalos y colocarles el marcador. Aquí tenemos una, si os fijáis, esta tiene cuatro pétalos, esta tiene tres, le colocáis otro marcador. Esta tiene tres, otro marcador. Y aquí tenéis otro más, 4, 4, 4, 4, 4 y aquí tenéis este de tres. Y de nuevo tenéis el hexágono. Al final es como una figura hexagonal. Entonces, ¿para qué os sirven estos marcadores? Para saber que tenéis que empezar, siempre empezaréis la vuelta con dos bucles. Y cuando, conforme continuéis, haréis tres bucles en cada flor. Y al llegar a la esquina tenéis que hacer dos bucles. De nuevo, tres bucles, dos bucles en la esquina, tres bucles, dos bucles en la esquina. Hasta dar toda la vuelta que acabaremos con tres bucles. Sería repetir la vuelta número 5. En mi caso, no necesito ampliar más vueltas de lo que es la base del gorrito. Ahora lo que necesito es darle altura. Para darle altura, vamos a comenzar nuestra vuelta. Y va a ser hacer esta vuelta y las demás todas serán de la misma manera. Comenzamos haciendo siempre dos bucles. Aquí colocamos nuestro marcador. Y ahora se trata de hacer bucles triples sin tener en cuenta las esquinas ni nada. Cuando lleguemos a las esquinas nos da igual. Seguiremos haciendo bucles triples hasta llegar al final. ¿Por qué? Porque si siguiéramos haciendo bucles dobles en las esquinas y después triples, estaríamos aumentando el diámetro de nuestro gorro y se haría muy grande. Lo que intentamos ahora es hacer una disminución del gorrito para darle altura. Así que ahora continuamos haciendo los bucles de forma triple hasta llegar a esta esquina. Llegamos a la esquina y nos da igual. Nos da igual porque vamos a seguir haciendo bucles triples hasta llegar aquí, al final de la vuelta. Y os digo cómo finalizar. Y ya estamos llegando al final de la vuelta. Y aquí hacemos nuestro bucle. Dos. Segundo bucle. Tercer bucle. Y vamos a hacer el cuarto bucle aquí donde está nuestro marcador. Lo retiramos. Y hacemos nuestro cuarto bucle. Pisamos. Pasamos la hebra por todos los bucles. Y hacemos nuestro punto deslizado. Si os fijáis, ya el gorrito ha cambiado su forma. Ya se va viendo más curvo. ¿Veis? Va cambiando su forma. A partir de aquí, es repetir lo mismo. Una y otra vez. Hasta el largo que vosotros necesitéis. Recordad que comenzaremos siempre, como todas las vueltas, comenzaremos con dos bucles. Después haremos tres bucles. Nos da igual la esquina. Repetiremos tres bucles todo alrededor. Y cuando lleguemos aquí al final, haremos los cuatro últimos bucles juntos. Así, una y otra vez, hasta alcanzar la medida que vosotros queráis. Si veis, si veis que al final también os está quedando un poquito ancho en la parte de abajo, yo alguna vez lo que he hecho es que he cambiado la aguja en las últimas vueltas. Y he puesto una aguja más finita para reducir su tamaño. Así que continuar repitiendo esta vuelta y nos vemos cuando tengamos la altura deseada. Y ya he llegado al largo deseado del gorro. En total, desde que pusimos el marcador, he tejido 10 vueltas. Os voy a decir la medida total para que vosotros tengáis una referencia. Desde la coronilla hasta aquí, 26 centímetros. Y de diámetro, 28 centímetros. Yo he tejido 10 vueltas porque quiero que el gorro se coloque con un dobladillo. El dobladillo es más o menos de unos tres dedos aproximadamente. Pero este gorro queda más bonito cuando haces un dobladillo. Pero si vosotros lo queréis sin dobladillo, no hay ningún problema. En lugar de 10 vueltas, con 7 vueltas sería suficiente. 6-7 vueltas. Un detalle importante. A partir de la cuarta vuelta he cambiado el tamaño de la aguja. Estábamos tejiendo con 3 milímetros y la he cambiado a una aguja de 2 milímetros. El motivo es para que el gorro no se me ensanchara demasiado. Me quedara un poquito más estrecho. Otro detalle también os quiero comentar. Cuando hagáis este punto, a la hora de hacer el punto deslizado, siempre apretarlo bien. Habréis visto durante el vídeo que yo lo apretaba bien. Para que no se os hagan los huecos del centro de cada flor demasiado grandes. Pero como veis, el gorro queda muy bonito y es muy agradable de ponérselo en la cabeza. Y ya tenemos finalizado nuestro bonito gorro. Como habéis visto, es un punto muy muy fácil de hacer. Es muy repetitivo. Es el punto jazmín. Y queda muy bonito colocado en la cabeza. De hecho, queda igual por dentro que por fuera. Es totalmente reversible. Y dándole el pequeño doblez, así a la hora de colocarlo, queda precioso. Así que espero que hayas disfrutado de este vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal para ver nuevos proyectos. Dame un like, déjame algún comentario. Y nos vemos muy pronto con un próximo proyecto. Y ya sabes, disfruta de crear con tus manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!